¿En qué onda? Este es mi canal, el olor a libros. Yo soy Wanda y el día de hoy está lloviendo y tengo mocos, estoy enferma. Ya terminé de grabar el video, pero se me olvidó grabar esta parte, perdón, si escucha como... ¿Cómo se dice? Congestionada la luz. Congestionada la luz. Hoy voy a grabar un tag de RBD. No sé si conocen al grupo, pero yo sí, porque los amaba cuando era chiquita. ¿Verdad, guagua? Así es. Preséntate, guagua. A mi nombre es Ariana. No, guagua. ¿Qué haces aquí? Estoy llamando a mi mala. ¿Por qué? Porque hacía mucho, mucho, mucho. Que sepan que ella se entrometió. Ser o parecer, un libro que pensaste que estaba bueno, pero al final no lo estuvo. Bueno, para este de ser o parecer yo escogí, bueno, sí, es princesa de Blue Jeans, ya saben que yo pensaba que estaba muy buena, yo esperaba mucho de este librito, pero al final la verdad es que no me gustó. Te encuentro despierto, te dices lo siento, con una lágrima derruma. Solo quédate en silencio, un libro que te haya impresionado. Te sientes tan distante y tan cerca la B, que viene, guagua. Descifrando, en silencio, entonces me imagino dentro de tu piel, pero pierdo en el intento. Para este, yo escogí Justina o los infortunios de la virtud de Marqués de Sade. Este libro está súper fuerte, en verdad, es muy cruel, muy real. Sí, está como catalogado en la literatura erótica, pero de verdad está muy, muy intenso. Inalcanzable, tu crush literario. Para esta, pongo a Patch de Hosh Hosh. A Christian Grey, obviamente, de 50 sombras de Grey. Y... A Eric Zimmerman de Pídeme lo que quieras, a Patacito. A tú y yo nos podemos pasar, por favor. Extrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, es que no te dejo de pensar. Amigo, después de media hora de discusión familiar, sálvame, un libro que llegó cuando más lo necesitamos. Ok, las ventajas de ser invisible y por eso rompimos. Estos dos libros creo que me ayudaron a ser una gran persona. Y es que hay una Wanda antes y después de leer estos libros. Y no sé, me gustaba mucho. A ver. Es tan mágico como todo pasó. En nuestro amor. Nuestro dulce amor. Nuestro amor. Un romance literario que te haya conquistado el corazón. Oh, wow, wow. Corazón. Elianore y Park de Rainbow Rowell. Es una pareja literaria que me encanta. Elianore tiene una gran personalidad. Park es así como que súper tranquila. Entonces, esta pareja literaria me gusta mucho. Y por eso, para este género de nuestro amor es Gofía. Elianore y Park. Y no he dejado de fumar. Y no puedo dormir. ¿Qué hay detrás? Un autor de un libro que quieras conocer. Beca Fitzpatrick. Esta autora, tengo un dilema con ella intenso. La tengo que conocer y decirle. Beca, what happened to you, moran? No, en serio. Es que, o sea, creciendo se pasó. No sé si fue demasiado. Y ustedes saben que no estoy leyendo. Porque se pasó. Tú no lo has leído. Empezar desde cero. No me critiquen. No me critiquen. Hija de muy hueso. ¡Oh! ¡Ah! Me ha costado mucho trabajo. Me quedé en la p... ¿De dónde? ¿Verdad? Me quedé en la página 29. Y es que no le estaba entendiendo. A lo mejor era que estaba de mal humor. La vida me trata muy mal a mí. Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas, otras que llegan al corazón. Hay unas que se necesitan, cosas que nunca se olvidan, que te hacen despertar pasión. Oyendo una canción para ti y para mí. Y que nos llegan al pensamiento para vivir y despertar todo lo que yo siento. Quiero tenerte. Te dedico esta canción. Una canción que hayas conocido por un libro. Pídeme lo que quieras de Megan Maxwell. Me enseñó esta canción de Malú que se llama Blanco y Negro. Y siempre que estoy deprimida o que no tengo nada que cantar, canto esta canción. Sé que faltaron razones. Sé que sobraron motivos. Contigo porque me matas. Y ahora sin ti ya no... ¡Divoqué! Rebelde, un libro, un booktuber que dé reseñas diferentes a los demás. No sé quién da reseñas diferentes a los demás, la verdad. Soy bien ignorante. Pero voy a recomendar los que a mí me gustan, que son... Raiza, Rebeldez, oh my god, Raiza. I love you so much. Ah, Imagine Books, que son dos chavas españolas. Que apenas empezaron, la verdad, y no han subido video. Pero a mí me gustaron mucho los primeros videos que subieron. Bueno, para estos libros, que son los que yo quiero, me gustaría tener toda la saga completa de Cazadores Oscuros de Sheridan Canyon. Pero pasa lo siguiente. En las librerías los tienen saltados, o sea, como que no los tienen en orden. Y en internet los venden los 23 o 22 y te cuestan como 3 mil, 4 mil pesos. Como panas y como cartas. Creo que todavía no iba. Esta la agregué yo, así que... Como bailas y como cantas Collaboration Está lloviendo super cañón Así que voy a subir un poquito la voz Esta categoría de Cariño Mío Es una canción de RBD también Y yo la agregué, yo la inventé Yo solita Para esta categoría voy a poner Tu libro favorito La verdad es que amo todos los libros Los amo, los amo Pero estos dos últimos Que he leído me han encantado Y es Persona Normal De Benito Taibo Y Aristóteles Y Dante descubren los secretos Del universo De Benjamín Alire Sáenz ¿Alire? Alare No sé cómo se dice Bueno chavos Esto fue todo Para el video de hoy Ya empezó a llover cañón Y no se va a escuchar muy bien Pero Todos los jueves Nos vemos aquí Ya saben Este es mi canal El Verde Libros Yo soy Wanda Suscríbete Dale like ¿Qué más hermana? ¿Qué más quieres agregar? ¿Qué? Otro día Ya ¿Qué? ¿Ya están grabando? Te escuchamos Te escuchamos Wey No te lo vi Yo me lo vi Ya Suscríbete Dale like Y comenta Y compártelo Con todos tus amigos Suscríbete Y dale like Y comenta Y suscríbete Y suscríbete